... Ahí veo sobre el escenario a Daniel Bianchotti controlando todo lo que determina, por supuesto, el cronograma y la transparencia de cada uno de estos bingos que están en juego. Anita, ahora sí me estás escuchando en algún lugar de aquí del predio dialogando con muchos protagonistas, ¿no? Exactamente, Martín. Aquí estamos presentes viviendo esta maravillosa fiesta. Cada uno del público que está aquí presente está expectante con su cartón. Recídele un bingo y recordemos que cada 20 minutos más o menos está saliendo un premio nuevo. Aquí estamos con la gente de Suecia. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Y nos contabas que es la primera vez que venís a Luín. Es la primera vez, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué presión te merece esta gran fiesta? Son más de 60.000 personas aquí presentes. La verdad que estoy sorprendente. No, no pensaba. No, no pensaba. ¿Y cómo vas con tu cartón? Vamos a ver si hoy les traemos suerte. Esperemos que sí. Bueno, si no, el año que viene. Si no vale la pena participar también y estar aquí, ¿cómo la estás pasando aquí? Contame, ¿con qué viniste? Con mi familia, mi amiga. Entonces, invitamos también porque ya sabés que están todos los premios preparados para el próximo año 2016, donde el bingo cumple 30 años. No, yo ya reservé mi cartón. Ya tenés el del 2016. Perfecto. Entonces, te encontramos el año que viene. El año que viene. Perfecto. Muchísimas gracias. Y aquí nosotros, por supuesto, seguimos recorriendo y viviendo porque realmente la energía se transmite en esta noche maravillosa, una noche que acompaña y mucho. Seguimos con vos, Martín. Y aquí estoy con Rojita sobre este escenario y todos ya terminaron de cenar. Ahora están todos atentos. A ver, hacé un paneo acá sobre los amigos que nos acompañan. Están más concentrados que nunca sobre cada uno de los números porque ya muchos terminaron de cenar. Están mucho más atentos a los números que se van sucediendo en las bolillas y el azar de por medio. Vamos al escenario a ver qué nos está deparando esta gran organización. Buena suerte para todos. Vamos. 93. 56. 94. 44. 96. 27. Mientras las bolillas, Karina va creando la expectativa. ¿Cómo se sufre, no? Y vos como vendedor, ya un poco te distendiste, te aflojaste, ¿no? Porque ya el segundo premio de esta noche, así que estoy bien. Estoy bien, dos premios metí, aparte gente que realmente no necesita. El primero era una persona que estaba enferma y me dijo cuando le di la noticia, se alegró y eso es buenísimo. ¿Qué se ganó ese amigo que llamaba? Un 207, un peullón. Y ellos, bueno, la lancha con la camioneta, así que bueno. Aparte son gente trabajadora, eso es lo más importante. ¿De dónde sos vos? De Rafael. De Rafael, ¿y vos también? De Rafael. Y te gusta la pesca seguramente. No soy de ir a pescar, pero algo vamos a aprender para poder usarlo. Seguro, disfrutar la lancha. ¿Y qué camioneta ganaste? El Jeep. El Jeep, una máquina espectacular. La madre se lo dé porque la ganó la mamá. ¿Te estás portando bien? ¿Estás haciendo buena letra? El Jeep hace buena letra ahora para que nos preste un ratito. La vuelta, por lo menos. Yo te paso el teléfono para que me compre unos bingos para el año que viene. Contame, ¿y la primera vez que compras el bingo? La segunda. El mismo señor. ¿Y los traes a todos los que te compran? O sea, ellos vienen, se arreglan, pero lo que pasa es que estamos vendiendo mucho. Yo tengo un grupo, eso es lo más importante. Yo sé la cara visible, pero tengo un grupo que trabaja conmigo. Somos todos amigos que vendemos. Y bueno, a ella le vendió una chica amiga que, bueno, me puso contento por ella porque vendió bastante. Y bueno, a mí me gustó. ¿Tu nombre y el nombre de tu mamá? Fernando y mi mamá, Paula. Paula, felicitaciones. Entonces nos estás viendo en vivo y en directo. Aquí está el nene. Te lleva la Jeep y la lancha a prepararse para disfrutar este verano. Bueno, seguramente en algún sector de nuestro litoral argentino, ¿no? Seguramente, seguramente. La verdad lo tiene merecido porque es muy laburante mi vieja, así que la verdad que la felicito. Bueno, un gusto, ¿eh? Muy amable por el testimonio de ustedes. Anita, seguramente estás con más protagonistas. Aquí nosotros te damos el pase y seguimos compartiendo este gran escenario que, por supuesto, hay alegría y hay muchísima pasión viviendo las bolillas de por medio, por supuesto, en todo lo que va generando este gran escenario, ¿no? Exactamente, Martín. Es verdadera la expectativa que aquí se vive. Mirta, vos de Cañada Rosquina acá te viniste con toda la familia. Contame cómo la estás pasando. Muy bien, muy bien realmente. Es una cosa que nos llama mucho la atención y hace muchos años que venimos. Vine con mi amiga, mi hijo, mi nuera. Así que pasamos una linda noche con mucha gente y muy bien atendido. Y cómo van los premios, contame, ¿qué se está sorteando ahora? Bueno, la verdad que los premios van bien, lo que pasa que la expectativa siempre es muy grande. Tenemos ganas de llevarnos un regalito y, bueno, creo que esta noche lo podemos llevar. Ojalá que sí. Ojalá que sí sea. Bueno, y contame, ¿qué es lo que más te gustaría ganar? El departamento. ¿Y el que se está sorteando ahora? El que se está sorteando ahora, realmente. Bueno, entonces no te desconcentramos más, así te quedás ahí con el cartón a ver si tenés suerte. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar acá. Saludos para todo Cañada Rosquina. Saludos para Cañada Rosquina y el Trébol y Centeno. Para toda la familia. Muchísimas gracias. Aquí, como podrán ver, la gente, más allá de que se lleve alguno de los flamantes premios o no, verdaderamente pasa una noche maravillosa disfrutando en familia y con muchísima alegría. Seguimos con vos, Martín. Bien, gracias, Rita. Aquí estoy con Daniel Bianchotti, pero si me permitís vamos a dar el paso a los cortes comerciales, destacando las empresas, Daniel, que nos acompaña, más allá de, por supuesto, el acompañamiento de ustedes permanente que valoramos mucho. Una brevísima pausa y volvemos aquí con el presidente, Club Atlético Bravo. Gracias.